Muy buenos días a todos, mi nombre es Paula Lozano, los saludo desde nuestro stand de Praco Didacol, las marcas DFSK y Bike. Quiero contarles un poco de nuestro portafolio, estamos especializados hace 11 años aquí en Colombia con servicio público, con nuestras marcas DFSK, vanes, vanes de carga, de pasajeros, pick-ups y traemos para esta feria la novedad de las SUVs, novedad que vamos a seguir manejando durante el 2019, ¿por qué? porque vamos a seguir trayendo vehículos para el servicio particular, SUVs que se acomoden a nuestras familias colombianas, estamos muy comprometidos con las familias colombianas desde nuestra parte de servicio público, pero ahora también desde la parte de particulares, para que puedan salir con sus vehículos, traemos para esta feria la novedad de nuestra camioneta SUV 580, pero vamos a seguir trayendo nuevas versiones, con más pasajeros, con nuevos equipamientos, con novedades de vehículos eléctricos, como DFSK estamos a la vanguardia de lo que el mercado nos está pidiendo, estamos haciendo unos cambios bien importantes en los motores de nuestros vehículos, estamos creciendo nuestra red de distribución, nuestro concepto de marca y queremos acercarnos cada vez más al mercado colombiano, queremos acercarnos cada vez más a las familias, no solamente desde el trabajo, sino desde la comodidad de unas vacaciones, de una salida a almorzar y que puedan tener un vehículo que cumple con las características que necesitan, como la SUV 580, que tiene 7 pasajeros, que tiene un espacio interior bastante importante y eso nos va a permitir, obviamente a las familias, tener todos dentro de un mismo vehículo y no estar necesitando servicios adicionales. Entonces, quiero invitarlos a que sigan conociendo de nuestra marca DFSK y Bike, que entren a nuestras redes, que nos sigan en redes, que nos visiten a nuestros concesionarios a nivel nacional, estamos en todas las ciudades principales y no se pierdan de conocer nuestros vehículos, esperen en noticias nuestras en el 2019, los esperamos.